Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial bombazo de última hora en Telecinco Ya sabéis que a estas horas siempre repasamos los temas de actualidad en Mediaset España Pero antes deciros que estoy aquí preparando el directo y que vamos a tocar el tema de Kiko Hernández Porque me lo estáis pidiendo sin parar desde el pasado jueves Decir que Edma precisamente sigue hablando del tema de las campos, que está dando para mucho Ahora ha metido a Bigota Roset con unas declaraciones muy contundentes en contra de las campos, podríamos decir Y luego también yo me quedo con una cosa que ha pasado ayer y que nos está comentando Y es que Alejandra Rubio dijo que sabía que esto iba a pasar, que todo pasa porque Mediaset Campos dejó entrar a Kiko Hernández dentro de su domicidio Y es que sabe que es un mentiroso, un trollero y un manipulador Y al final pasa lo que pasa, ¿no? Veremos en qué acaba la cosa, veremos cómo termina todo esto Pero ya hemos adelantado de que Gustavo, el chofer de las campos o de Mediaset Campos Está, según parece, planteándose una buena demanda en contra de Kiko Hernández y en contra de Sálvame Que yo creo que tiene un recorrido bastante sólido Porque no solamente se ha metido con él, sino con su novia Y de verdad creo que son personas anónimas y se les va a caer el plumero Bueno, todo esto y mucho más de noche Nos vemos en el próximo directo Y comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse Un beso enorme y chao chao